Hace muchos años, una brutal sequía azotaba la zona del señorío de Totonacapan, hoy territorio de Veracruz en Papantla. Los viejos sabios de los pueblos idearon un plan. Convocar a cinco jóvenes castos y valientes para realizar una petición a los dioses de los vientos y las aguas para que la lluvia llegara pronto. Caminando entre los maizales y emulando con atuendos brillantes los rayos del sol, la riqueza de las plantas y el color de las flores, estos hombres se abren paso para, con danzas y ofrendas, llamar la atención de los dioses. Utilizando el tronco más alto de estas montañas, los hombres pájaro ascienden sin miedo. El caporal es el encargado de anunciar a los habitantes de los cuatro puntos cardinales que se encuentran listos para la llegada de las lluvias. Con sumo respeto, los jóvenes realizan una hazaña nunca antes vista. Volar como las aves. Subiendo el canto y la danza a las alturas, los hombres emprenden un vuelo que hasta el día de hoy es eterno. Estos son los voladores de Papantla, una tradición que alimenta al mundo. Esto es amor por la vida. Amor por México. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!